Buenas noches, con buenos recuerdos, el descanso musical más placentero en Estereo Éxitos. Todos los días, de diez a doce de la noche, con la música más bonita. Tus mañanas comienzan con todo lo esencial. Disfruta de un exquisito desayuno con la variedad de cereales que Essential Everyday tiene para ti. Elige entre su cornflakes tradicional. El cereal con pasas Raisin Bran. Los deliciosos frutti hoops. Los azucarados roasted flakes y más. Para que empieces tu día con energía. Encuéntralos todos solo en la colonia. La colonia, acá te queremos. Porque donde usted compra no falta café oro. Porque se vende más. Porque es más sabroso y rinde más. Sí, café oro es el número uno por su rendimiento y sabor. No lo historias que nuestras voces contaron. Y en este capítulo dieciséis seguiremos escribiendo las futuras páginas de la gloria. Gloria. Vive la copa oro con la N mundialista. Y disfrute con emoción los juegos de nuestra selección nacional. Escúchenos en nuestras frecuencias a nivel nacional y también en nuestra aplicación emisoras unidas honduras y en triple W punto radio hrn punto hn firmes y fuertes como eslabones de una gran cadena una honduras en total sintonía escuchando la cadena de la simpatía. Patrocina da vivienda. Buenos días con buenos recuerdos. El despertar musical de seis a siete treinta de la mañana de lunes a viernes. Buenos días con buenos recuerdos por estereo éxitos ochenta y ocho punto uno naturalmente. Cada tema musical de este programa ha sido seleccionado muy cuidadosamente para que usted disfrute los super éxitos de estereo éxitos.